Gracias a Dios le damos hermanos por la nueva misericordia que el Señor nos ha dado en esta madrugada hermanos que estamos conectados le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes hermanos que han tenido la oportunidad de poderse conectar en esta línea a cada uno de ustedes y a aquellos que se van a ir estando conectando que el Señor Jesucristo les guarde, les proteja, les cuide que ponga vallado alrededor de cada uno de ustedes hermanos y que el Señor prepare nuestros corazones para escuchar su mensaje, su consejo por medio de la palabra de nuestro Señor Jesús el Cristo de la Gloria dándole gracias primeramente yo le doy a mi Señor Jesús por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes hermanos la palabra del Señor ya que no soy digno de poder estar delante de la presencia de Dios compartiendo su palabra pero en su infinita misericordia hermanos el Señor hace todo posible para que su nombre sea glorificado, sea exaltado, sea exaltado, sea inaceptido que usted y yo podamos entender, comprender lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros pidámosle al Señor que nos ayude a preparar nuestros corazones para escuchar esa leche espiritual no adulterada amén hermanos y que sea el Señor hablando en esta mañana más que nada hermanos reconocer saber y entender que nosotros le fallamos al Señor a cada instante, a cada momento amén que no son cada mañana sus misericordias y quiero que me acompañe hermanos para ya empezar lo que es el consejo de la palabra de Dios vamos a segunda de Timoteo capítulo 1 y el verso 7 el tema que el Señor me ha dado para compartir con ustedes lo he titulado vivir en el poder de Dios vivir en el poder de Dios y por medio de la palabra de Dios hermanos vamos a ver cuál es ese poder de Dios cuál es ese poder que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y que tenemos que vivir bajo la cobertura de ese poder de nuestro Señor Jesús el Cristo de la gloria amén segunda de Timoteo capítulo 1 y el verso 7 un texto que no lo hemos aprendido de memoria amén y dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús que es sobre todo nombre dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y dominio propio bendito Dios todopoderoso nos preparamos Señor en esta madrugada Señor para que tú nos hables para que tú nos hagas entender Señor que ese poder que tú Señor Jesús tuviste aquí en la tierra ese mismo poder tú nos has dado a cada uno de nosotros y lo que acabamos de leer Señor es que tú no nos has dado un espíritu de cobardía sino de poder, de amor y dominio propio en esta madrugada Señor me presento delante de ti Señor con un corazón constricto y humillado para que tú uses Señor este vaso para que tú Señor te glorifiques por medio de tu palabra para que yo nomás me presento Señor como un portador Señor para compartir Señor lo que tú me has dado tu palabra dice que dar de gracia lo que de gracia recibimos yo Señor he recibido tu palabra he recibido Señor el entendimiento de tu palabra y en esta madrugada Señor voy a compartir tu mensaje Padre Celestial pero primeramente me hago yo como ser humano a un lado y que tu Santo Espíritu tome control de lo que yo voy a hablar en esta madrugada Señor gracias por cada uno de mis hermanos que se están conectando Padre Celestial bendice Señor con tu mano poderosa Padre Celestial a cada uno de los que están ahorita pasando por enfermedades, por tribulaciones, por angustias, por dolor, por tristeza en esta hora Señor yo te ruego que esa tristeza, ese dolor, esa angustia tú lo conviertas en alegría, en gozo, en paz y en esta hora nos preparamos Señor para escuchar tu consejo y que sea tu Santo Espíritu hablando en esta madrugada en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias amén y amén viviendo en el poder de Dios hermanos el tema de hoy y aquí realmente la palabra de Dios dice ahí en 2 Timoteo 1.7 porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía ¿qué quiere decir esto hermanos? que nosotros no debemos de ser cobardes nosotros no debemos de angustiarnos no debemos de ponernos tristes que el Señor Jesús nuestro Dios Todopoderoso tiene el control de todo hermano o hermana a veces nosotros humanamente creemos pensamos a ver si hablamos cosas que no son cosas por las cuales ni siquiera han pasado y nosotros ya las hacemos como si fueran ya hechas pero el Señor nos ha dado un espíritu de poder dice la palabra de Dios dice un espíritu de poder ¿qué quiere decir esto hermano o hermana? de que cuando venga la angustia la tristeza el dolor la aflicción tenemos ese poder hermano o hermana para rechazar esos dardos del enemigo tenemos ese poder que Dios nos ha dado para decir ese no tiene cavidad en mi vida la tristeza el dolor la angustia yo sé que algunos de mis hermanos han pasado por angustias han perdido algún ser querido y por la carne lo que es la carne se duele pero si nos ponemos a meditar hermano o hermana que nuestro familiar ya pasó a una vida eterna ya pasó a una vida eterna una vida de paz y tranquilidad si es que creyó en el Señor Jesucristo si es que perseveró hasta el fin y en vez de darnos tristeza dolor nos debería de alegrarnos hermano o hermana ¿por qué? porque él ya pasó a un lugar de paz y tranquilidad esperemos y espero que cada vez que nos angustiemos y nos dolemos y nos de nos llegue esa angustia sea porque nos quedamos nosotros en esta tierra a sufrir a pasar por aflicciones como dijo el Señor Jesucristo en el mundo tendréis aflicciones pero confiad yo he vencido al mundo si yo estoy contigo tú también vas a vencer al mundo nosotros vamos a vencer al mundo si es que creemos si es que entendemos si es que en realidad hemos creído que Dios está con nosotros tenemos que ejercer tenemos que vivir en ese poder que Dios ya nos dio vemos con la palabra de Dios hermanos que nuestra libertad no solo es se logra para nosotros por Cristo sino que se logra en nosotros por el poder del Espíritu Santo nuestro Dios Todopoderoso no quiere que vivamos en debilidad sino en su fuerza ha hecho que cada uno de nosotros nos ha dado poder el mismo poder que usó cuando resucitó al Señor Jesucristo de la muerte ese mismo poder que Dios usó en el Señor Jesucristo para sanar enfermos levantar muertos sanar decir que en el nombre de Jesús tú eres libre ese mismo poder que el Señor Jesucristo nos ha prometido cuando él iba a partir al cielo que le dijo ven estas cosas ustedes también las van a hacer aún mayores que estas cosas ustedes pueden hacerlo ese mismo poder el Señor ya nos lo dio hermano y hermana amigo amiga que me escuches por medio de la plataforma de YouTube de Facebook de cualquier plataforma por cualquier medio de comunicación si tú crees en el Señor Jesucristo si tú lo aceptas en tu corazón si tú abres tu corazón como dice el Señor Jesucristo yo estoy a la puerta y llamo si alguien oye mi voz si abre yo entraré en él amigo amiga abre tu corazón para que el Señor Jesucristo entre en ti y él quite toda tu ansiedad toda tu angustia para que tú puedas vivir una vida en paz y tranquilidad en las manos de Cristo Jesús pero en realidad tienes que creer en el Señor él lo ha dicho en su palabra que si tuviéramos fe como un granito de mostaza le diríamos a esa montaña échate al mar y se echaría pero nosotros como cristianos no hemos entendido ese poder no hemos entendido ese poder que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros que nosotros tenemos que vivir en el poder de Dios tenemos que caminar en el poder de Dios veamos como la palabra de Dios nos habla ya en Efesios hermanos Efesios capítulo 1 del verso 18 en adelante Efesios capítulo 1 18 al 20 dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la gloria de su herencia en los santos nosotros ya somos santificados por el poder de nuestro Señor Jesucristo al venir a los pies de Cristo somos santificados por medio del Señor Jesucristo la palabra de Dios dice que somos santificados amén Él nos santifica por medio de su sangre seguimos leyendo dice el 19 y cuál la super super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole en su diestra en los lugares celestiales y luego dice el 21 sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo sino también en el venidero veamos cómo el Señor nos enseña nos muestra que tenemos nosotros ese poder hermano hermana cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y aceptamos al Señor Jesucristo automáticamente viene el poder de Dios en cada uno de nosotros porque meditemos hermano hermana usted que ya ha creído en el Señor Jesucristo meditemos que el Señor sólo el Señor Jesús nos ha cambiado nos ha transformado nos ha dado ese cambio que nosotros como humanos no podíamos hacer no lo podíamos lograr hermano hermana porque sin Cristo nada podemos hacer por eso es que venimos a los pies de Cristo por eso es que Él nos llamó a tiempo para no perecer en las manos del enemigo Él es el único que puede cambiar los corazones hermano hermana Dios es el que se encarga de cambiar los corazones si nos ponemos y meditamos hermano hermana aquellos hermanos que nos hablaron a cada uno de nosotros de la palabra de Dios ellos no nos cambiaron ellos no pudieron cambiarnos a nosotros al contrario nosotros éramos más rudos más que no les creíamos que decíamos aún blasfemábamos contra ellos y les decíamos hipócritas mentirosos ladrones y todo eso les decíamos hermano pero el Señor vino y transformó nuestro corazón cambió nuestro pensamiento cambió nuestras acciones Él es el que cambia hermano hermana pero nosotros debemos de ejercer el poder que Dios nos ha dado en nuestras vidas para poder caminar en el poder de Dios amén veamos como el Señor Jesucristo nos habla en su palabra hermanos cuando cada uno de nosotros estamos caminando no actuando solos en nuestro discipulado o en nuestro cristianismo tenemos a nuestra disposición todo el poder vivo de Dios por medio de su espíritu y veamos con la palabra de Dios hermano hermana que allá en Mateo capítulo 28 del verso 19 al 20 como el Señor nos da ese poder amén nos da un mandato hermanos para que nosotros podamos salir al mundo amén él lo dice ahí en Mateo capítulo 28 y del verso 19 al 20 primeramente en el 18 dice y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra 19 por tanto ir y hacer discípulos a toda criatura a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo sabemos que el Padre y el Espíritu Santo son títulos que le han dado a nuestro Dios todopoderoso amén entonces dice el 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo o sea he aquí yo estoy con vosotros amén y la palabra de Dios dice que si el Señor Jesucristo con nosotros quien contra nosotros por eso es que tenemos que vivir en el poder de Dios por eso es que tenemos que vivir y andar creyendo que Jesús va con nosotros está con nosotros y nos da ese poder hermano o hermana para rechazar los dardos del enemigo no permitir que el enemigo nos angustie con tristeza con dolor con pensamientos iniquos que nos puedan llegar en nuestro pensamiento hemos pasado aflicciones y seguimos pasando aflicciones hermano o hermana pero si confiamos en Dios Él va a suplir lo que en realidad necesitamos cada uno de nosotros porque ya pasamos a ser hijos de Dios somos herederos de la promesa de Cristo Jesús vamos a recibir una herencia incorruptible hermano o hermana una 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 mansión celestial la cual el Señor Jesucristo fue a preparar para que usted y yo estemos juntamente con Él lo que hay aquí en el mundo hermano que no nos aflija que no nos dé tristeza por lo que hay aquí a veces ponemos la mirada en lo que es lo material hermano o hermana pero el día que usted se vaya el día que nosotros el día que el Señor nos mande llamar no nos vamos a llevar nada nada nos vamos a llevar hermano ya andamos cuidando nuestro carro que a veces vemos que es del año o y le ponemos más interés a nuestro vehículo a lo material que a lo espiritual debemos nosotros de ponerle más interés a lo espiritual hermano o hermana para que nosotros podamos ejercer ese poder que Dios nos ha dado amén nosotros como cristianos hermanos entonces se les puede describir como una ilustración del poder de Dios como dinámico como que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros amén llevando a cabo sus propósitos a través de aquella misma vida que el Señor ha transformado nuestros corazones una nueva vida hermano o hermana que nosotros antes no vivíamos ni pensábamos que íbamos a vivir una nueva vida ¿quién de nosotros hermanos en realidad pensábamos que íbamos a estar que íbamos a estar como estamos ahorita hablando de la palabra de Dios alabándole cantándole cantos cantándole himnos derramando nuestras lágrimas delante de su presencia ¿quién de nosotros pensaba o se imaginaba que íbamos a estar en esta posición? yo creo que ninguno de nosotros pensaba mucho menos yo hermano hermana que pensaba o creía o diría yo que en el futuro yo iba a estar predicando la palabra de Dios ni por ni siquiera por la mente me pasaba por ahí amén yo lo único que pensaba y decía pues yo voy a ser un sacerdote amén y pensaba en lo que era lo económico de lo que me iban a dar lo que me iban a regalar lo que iba a tener pero el Señor Jesucristo dijo no, no eso a ti no te no es para ti tú vas a venir a mis pies y tú vas a hablar de mi palabra tú vas a predicar mi evangelio tú vas a hablar tú te vas a parar detrás de un púlpito a llevarles las nuevas buenas de salvación a aquellos que los necesitan pero el propósito de Dios hermanos son perfectos amén él nunca se equivoca nosotros nos equivocamos a cada instante le fallamos a cada momento pero cuando nosotros vivimos en el poder bajo el poder de Cristo Jesús vamos a vencer hermanos como venció David a Goliath cualquier problema que se nos presente que creamos nosotros que es tan grande debemos de entender y comprender y saber y creer que el que está con nosotros es más grande que el problema amén que él nos va a ayudar a solucionar ese problema miremos como el Señor nos habla y en segunda de crónicas capítulo 4 y en segunda de corintios capítulo 4 y el verso 7 segunda de corintios 4 y el verso 7 hermanos mire lo que la palabra de Dios nos habla aquí amén segunda de corintios capítulo 4 y el verso 7 viviendo en el poder de Dios amén segunda de corintios 4 7 dice la palabra de Dios pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros el poder de Dios hermano tiene que ejercer en nuestras vidas y que no seamos más gloriosos o que nos exaltemos hermano diciendo que si no fuera por mí no hubiera pasado el milagro que si no fuera por mí no hubiera dicho esto que si no fuera por mí creemos que porque nosotros actuamos o hacemos o decidimos participar en alguna actividad creemos que por nosotros va a ser esa actividad pero no es así hermano hermana ya sea que usted o yo le alabemos le exaltemos leamos la palabra meditemos en la palabra o no meditemos en la palabra Dios sigue siendo Dios él sigue siendo Dios hermano hermana él no necesita de que nosotros trabajemos o agragamos por nuestras propias cuentas no él siempre pone el querer como el hacer para que su nombre sea glorificado sea exaltado amén por medio de lo que el señor ponga en nuestros corazones pero que sea él hermano hermana que sea exaltado glorificado el nombre de nuestro señor jesucristo por lo que nosotros hagamos por eso dice la palabra dice que todo lo que hagas de hecho o de palabra hacerlo en el nombre de nuestro señor jesucristo amén no dice hacerlo en nuestro nombre no dice hacerlo en el nombre de nuestro señor jesucristo para que se haga amén cada vez que nosotros mencionemos el nombre de nuestro señor jesucristo viene ese poder la biblia lo dice que cada vez que nosotros mencionamos el nombre de jesús dice que los demonios tiemblan y huyen hermano hermana amén ese poder hermano ejerce en nuestras vidas que cuando nosotros queramos que nuestra angustia nuestro dolor se vaya de nuestras vidas pues tenemos que orar y pedirle al señor y que en el nombre de jesús salga ese problema esa angustia ese dolor porque porque ese poder el señor ya no lo ha dado amén veamos como el señor en este tiempo el poder de dios nos da nos da por el espíritu santo es tiene que ser más que suficiente como para abrir toda necesidad y podemos tener en cada aspecto de nuestra vida como cristianos tenemos que ejercer hermano hermana ese poder que dios nos ha dado ese poder que el señor jesucristo tuvo en la tierra para echar afuera demonios para sanar para restaurar para que su nombre sea glorificado el mismo lo dijo hermanos en su palabra ven todas estas cosas que yo hago ustedes también las pueden hacer y aún mayores pueden hacer pero creyendo que el todopoderoso está con nosotros que todo el poderoso vive en este templo y morada del espíritu santo no desmayemos hermano hermana porque el señor ya nos ha dado un poder el nos ha dado un poder hermano para dominar esta carne él nos ha dado un poder para amar a nuestro prójimo y no nomás a nuestro prójimo hermano hermana para amar aquel aquel que nos vitupera que nos hace como dicen por ahí la vida de cuadritos él dice ama a tu enemigo ora por él y debemos de hacerlo hermano hermana ese poder que el señor nos ha dado como dice su palabra en el texto que leímos porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía hermano hermana un espíritu de cobardía en la cual usted y yo nomás cuando vemos algo que no nos gusta en la iglesia ya no queremos asistir o ya no queremos hablarle al hermano que está hablando mentira o que está hablando blasfemia ya no queremos estar con ellos tenemos ese poder hermano hermana para rechazar esos dardos del enemigo el señor ya no lo ha dado ese poder hermanos el señor ya nos dio ese poder amén y si no cree hermano mire lo que dice allá en hechos capítulo 1 y el verso 8 vea lo que habla ahí hechos capítulo 1 y el verso 8 fíjese lo que dice aquí hermano hermana porque nosotros tenemos que entender a lo menos que usted no haya recibido el Espíritu Santo a lo menos que yo no haya aceptado en mi vida al Espíritu Santo y aquí lo dice en su palabra en Hechos capítulo 1 y el verso 8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra cuando nosotros ejercemos hermano hermana el poder que Dios ya nos ha dado entonces vamos a ser testigos del poder de Dios donde quiera que vayamos donde quiera que estemos donde quiera que hablemos de la palabra de Dios se va a ejercer ese poder que Dios nos ha dado amén ese poder que Dios ha puesto en nuestras vidas recordemos que la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados potestades de las regiones celestes entonces nuestra lucha hermano hermana no es contra carne no es contra el hermano ni contra la hermana ni contra el enemigo ni contra el prójimo sino que es contra esos espíritus huestes marinas que se apoderan de nuestros hermanos de nuestras hermanas de nuestro amigo de nuestra amiga del mundo hermano hermana nosotros tenemos dice la palabra de Dios que cuando el espíritu de Dios está en nosotros nos ha dado ese poder para discernir hermano hermana los espíritus que hay en cada uno de nosotros amén todos sin excepción les vayamos al Señor todos sin excepción tenemos un espíritu por la cual le fallamos al Señor por eso nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre sino contra el espíritu que hay en nosotros la palabra de Dios dice que nuestra peor lucha es contra uno mismo contra la carne y aquí lo dice en su palabra en segunda de timoteo uno siete cuando dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobrería sino de poder de amor y dominio propio dominio propio dominio a nuestra carne hermano hermana debemos de dominar ese poder que Dios nos ha dado tenemos ese poder para dominar esta carne eso es lo que quiere decir dominio propio tenemos que tener ese dominio contra nuestra carne hermano hermana bien lo decía el salmista cuando dice bendice alma mía al señor bendice alma mía al señor porque porque en la lucha la peor lucha es contra uno mismo la carne no quiere nada con Dios pero cuando viene el espíritu de Dios nos ha dado ese poder para dominar esta carne hermano hermana amigo amiga que me escuchas te ruego que abras tu corazón para que el señor jesucristo entre en tu vida y él te ayude a poder llegar el día que el señor te hable te llame ante su presencia y te pueda decir siervo fiel en lo poquito me fuiste fiel en lo mucho te pondré porque si no aceptas al señor jesucristo en tu vida si no dejas que el espíritu de dios entre en tu vida por 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 muy bueno que seas por muy buena que seas hagas obras hagas lo que quieras lo que puedas hacer bueno delante de los seres humanos eso no te va a salvar eso no te va a dar la oportunidad de poder entrar al reino de los cielos aún a nosotros que conocemos la palabra de dios podemos llegar ante la presencia del señor o decirle señor en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre señor sanamos enfermos en tu nombre señor hicimos esto en tu nombre predicamos tu palabra en tu nombre muchas almas se convirtieron pero hermano hermana el señor va a decir apartados de mí hacedores de maldad no los conozco no te conozco porque porque como lo hicimos y para qué lo hicimos para vanagloria de nosotros para que nosotros seamos exaltados y no sea el nombre del señor jesucristo exaltado entonces hermano hermana nosotros como dice su palabra al venir a los pies de cristo amigo amiga que me escuchas al conocer a cristo jesús y aceptarlo en tu corazón pasamos a ser como dice juan capítulo 1 y el verso 12 más a todos aquellos que le recibieron y creer en su nombre les ha dado la potestad de llamar los hechos hijos de dios somos herederos de la promesa somos herederos del reino celestial somos herederos de esa mansión que el señor jesucristo fue a preparar para cada uno de nosotros cuando dice que quiere que nosotros estemos donde él está en este instante ahora imagínese hermano hermana amigo amiga que me escuchas en qué lugar en dónde es donde está el señor jesucristo ahorita él está en su trono él está en el reino celestial y él lo dijo y nos prometió que voy pues a preparar morada para que donde yo estén ustedes también estén pero somos herederos y somos coherederos juntamente con cristo jesús el mismo poder que él tuvo aquí en la tierra ese mismo poder el señor no lo ha dado a cada uno de nosotros ese mismo poder nos ha dado a cada uno de nosotros porque porque somos hechuras a imagen y semejanza de dios cuando nosotros reconocemos que le hemos fallado y reconocemos que estamos mal delante de dios viene el espíritu santo y nos da el poder de rechazar todo lo que estamos haciendo más delante de dios ese mismo poder que el señor jesucristo tuvo aquí en la tierra ese mismo poder el señor nos lo ha dado a cada uno de nosotros ahora si nosotros en realidad entendemos lo que habla aquí hechos capítulo 1 y el verso 8 y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y vamos a ser testigos de ese poder en donde quiera que nosotros vayamos hermano hermana porque porque van a ver nuestras acciones van a ver nuestro testimonio van a ver cómo estamos caminando delante de dios y nos van a preguntar y ahí va a ver personas que van a decir yo también quiero ser como tú yo también quiero ser como tú que no te enoja siempre estás contento alegre vienen los problemas vienen las angustias y nunca te te pones triste siempre estás contento porque hermano porque es que deberemos de estar contentos aunque vengan las aflicciones vengan los problemas debemos de estar contentos porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida porque ya tenemos una herencia hermano hermana que no se compara a lo que hay aquí en la tierra es una herencia incorruptible hermano es una herencia la cual usted y yo vamos a gozar cuando nosotros partamos de esta tierra cuando nosotros ya estemos en un lugar de paz y tranquilidad que el señor nos mande llamar esa es la esperanza que nosotros tenemos hermano esa es la fe que nosotros tenemos una fe a la cual no podemos ver una fe a la cual nosotros tenemos que tener aún sin ver bien dijo el señor que es escrito bienaventurado es aquel que ha creído sin haber visto somos bienaventurados hermanos porque creemos que algún día lo vamos a ver tal y como él es algún día lo vamos a ver y esa es la esperanza de cada uno de nosotros hermano hermana que algún día vamos a ver al señor tal y como él es y nos vamos a gozar ante su presencia yo quiero ser uno de ellos de los que el señor jesucristo diga en lo poquito me fuiste fiel en lo mucho te pondré entra al gozo de tu señor quien de nosotros no queremos que el señor nos diga eso pero que es lo que tenemos que hacer hermano hermano dar testimonio de que el señor jesucristo vive en nosotros así de que el cuerpo la carne niega no quiere de lo que es de dios él quiere disfrutar la carne quiere disfrutar el cuerpo quiere disfrutar quiere estar contento y feliz como no buscando la presencia de dios la carne es la que no quiere nada con dios pero el espíritu que hay en nosotros dice que gime de las cosas de lo de arriba de dios amén entonces hermano hermana usted y yo tenemos que ejercer ese poder que dios nos ha dado a cada uno de nosotros amén ahora veamos hermanos como cristianos cual es nuestra acción cual es nuestro deber para que ese poder de dios ejerza en nuestras vidas como el señor nos ha prometido y nos ha dicho y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y todas estas cosas que yo hago ustedes las van a hacer y aún mayores las van a hacer pero debemos de creer hermano hermana debemos de saber y entender que el gigante el guerrero el león de judá va con nosotros está con nosotros amigo amiga que me escuches vuelvo y te lo repito si oyes la voz de dios por medio de uno que te está predicando la palabra de dios no hagas duro tu corazón abre tu corazón abre tu corazón y verás que agradable y hermoso es vivir en las manos de cristo jesús es vivir en el rebaño que el señor jesús está cuidando es vivir como oveja del rebaño de cristo jesús el mismo lo dice ahí en juan capítulo 10 verso 27 en adelante dice que sus ovejas oyen su voz y lo siguen y él ya nos tiene en sus manos dice y nadie me las arrebata a menos que usted y yo le abramos el corazón al enemigo pero no se la va a arrebatar va a ser decisión de nosotros que el enemigo nos aparte de la presencia de nuestro señor jesucristo vea lo que dice ahí en primera en segunda de pedro capítulo 1 segunda de pedro capítulo 1 hermano vaya conmigo con segunda segunda de pedro capítulo 1 y vemos y vemos como aquí el señor nos recomienda algo según de pedro 1 3 dice la palabra de dios dice como como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia ese mismo poder hermano ese mismo poder que dios nos ha dado viene de parte de dios viene de parte de dios hermano hermano entonces cuando nosotros recibimos el poder de dios debemos tenemos que estar siempre gozosos por lo que el señor ha hecho en nuestras vidas porque vino ese poder en nuestras vidas y el fue el que nos transformó hermano hermana y el fue el que nos dio ese poder de poder dejar todo lo malo que hacíamos delante de dios porque humanamente no podíamos hermano hermana aquellos que vivíamos atados esclavizados en un vicio solo no podíamos dejarlo solo no podíamos dejarlo hermano yo durante casi 25 años hermano o hermana viviendo esclavizado en un vicio y por más que yo quería dejarlo no podía hasta que yo le dije al señor señor yo voy a servirte yo quiero presentarte señor mi cuerpo al servicio tuyo pero si tú no me quitas este vicio de en vano de en vano voy a trabajar en tu obra y créalo hermano hermana que el señor lo hizo de la noche a la mañana él tiene todo el poder de hacer cambiar transformar nuestras vidas nosotros como seres humanos no podemos cambiar vidas no podemos cambiar corazones a nuestros hermanos a nuestro prójimo lo único que podemos hacer hermano hermana es sembrar la semilla su palabra dice tú siembra otro va a regar pero que va a dar el crecimiento el que va a transformar el que va a cambiar esa semilla esa flor que está ahí él es el que va a transformarla va a transformar esa semilla en un árbol fructífero que va a dar fruto al 100% pero es el señor el que lo va a hacer nosotros no nosotros hay que sembrar la semilla si cae en tierra firme que cae en tierra fértil el señor lo va a hacer amén ahora que tenemos que hacer nosotros hermanos como cristianos para que ese poder ejerza en nosotros veamos ahí lo que habla y con esto lo voy a terminar romanos capítulo 12 romanos capítulo 12 hermanos vayamos ahí a la palabra de Dios y con esto le termino romanos capítulo 12 del verso 1 al verso 2 de estos que no lo sabemos también de memoria acá rato lo decimos pero no lo ponemos en práctica hermano hermana porque no creemos en el poder de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros no creemos en lo que dice ahí en 2 de timoteo 1 7 cuando dice porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio ya vimos que ese poder nos dio nos ha dado el amor que Dios nos dio ese amor tenemos que darlo también nosotros y su palabra lo dice ahí en primera primera de Juan capítulo 4 verso 8 dice el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor ahora cuál es el dominio propio hermano hermana cuál qué es lo que debo de dominar en mi vida mire lo que dice romanos 12 1 al 2 así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es que es vuestro culto racional y el beso 2 dice no os conforméis a este siglo sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta si Dios ya nos dio el espíritu de dominio propio lo está diciendo aquí que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio agradable santo a Dios ese es el dominio propio hermano que tenemos que tener dominio propio a nuestro cuerpo a nuestra carne pero qué pasa hermano hermana si le estamos alimentando el cuerpo y no estamos alimentando al espíritu no va a haber ese poder no vamos a caminar en el poder de Dios no vamos a vivir en el poder de Dios porque no le estamos alimentando al espíritu sino que estamos alimentando a la carne por eso la palabra de Dios nos exhorta por medio de allá de Josué capítulo 1 verso 8 hermano hermana y él lo dice y el señor le dice a Josué y no nomás a Josué a cada uno de nosotros el señor Jesucristo y es todo poderoso me dice a mí Daniel nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme en lo que en él está escrito entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ahora dice Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía y ahí lo dice en Josué 1.9 mira que te mando que te esfuerces y sé valiente no temas ni desmayes porque el señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas y él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo hermano hermana por eso ese poder se tiene que ejercer en nosotros tenemos que vivir en el poder de Dios amén espera o hermano hermana que esta palabra haya sido para que nosotros crezcamos espiritualmente meditemos en la palabra hagamos conforme lo que en ella está escrito nos damos conforme veamos lo que hace el hermano o la hermana ah si el hermano lo hace pues creo que para Dios está bien no hermano o hermana haz conforme el Espíritu de Dios te guíe no conforme el hermano o la hermana te diga lo que tienes que hacer por eso es que debemos de meditar en la palabra de Dios hermano para entender y comprender que es lo que el hermano o la hermana me está enseñando y por eso dice la palabra desecha lo malo y agarra lo bueno pero a veces agarramos más lo malo que lo bueno o si el hermano lo hace pues yo también lo voy a hacer y aún la palabra de Dios dice que hagamos como nos dicen que hagamos pero no hagamos lo que ellos hacen amén que el Señor Jesús hermano les dé ricas bendiciones a cada uno de ustedes que esa aflicción ese dolor esa tristeza que viene a nuestro corazón a nuestra vida a nuestra alma sea rechazada por el poder que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la carne se ofrece sí hermano pero ¿sabe por qué? porque no alimentamos al Espíritu Santo alimentamos más a la carne a las emociones por eso es que el enemigo a veces nos gana la batalla pero si usted y yo alimentamos más al Espíritu Santo vamos a vencer como David venció a Goliath amén como dijo David yo vengo contra ti en el nombre de mi Dios Todopoderoso y Él me va a dar tu cabeza dice yo voy a vencer venceremos en el nombre de Jesús amén que el Señor Jesús les bendiga hermanos que nuestro Dios Todopoderoso nos dé esa fuerza y esa fortaleza para seguir adelante y no estamos exentos hermanos a lo que está viniendo a lo que está pasando lo único que debemos de estar hay que estar preparados meditando la palabra de Dios pidiéndole al Señor que nos dé fuerza y fortaleza para que cuando llegue el día si es que el Señor permite que nos llegue nos dé la fuerza y la fortaleza para seguir adelante dándole gracias al Señor por todos aquellos que han vencido por todos aquellos que ya pasaron por la prueba ya pasaron por el desierto que el Señor Jesucristo bendiga a cada uno de ustedes hermanos y que nos siga dando la fuerza y la fortaleza para seguir adelante gracias por todo gracias por sus oraciones sigan orando por mí por mi familia para que el Señor siga llenándonos de su Santo Espíritu y podamos seguir adelante hermanos no menguando no siendo de los que van para atrás sino que siendo de los que vamos hacia adelante al supremo llamamiento que es nuestro Señor Jesucristo pon tu mirada en aquel el autor y consumador de la fe amén no pongas la mirada en el hombre no pongas la mirada en el hombre porque predica bonito porque habla bien no hermanos pongan la mirada en Cristo Jesús pongan la mirada en aquel que merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos amén que el Señor les bendiga hermanos bendiciones y sigamos orándolos unos con los otros que el Señor Jesús les bendiga hermanos bendiciones ¿me ve hermano? amén hermanos buenos días Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana vamos a alabar el nombre del Señor vamos a glorificar su santo nombre por un día más de vida que nos da una oportunidad más para cada uno de nosotros amén pero quiero leer un texto hermanos está en Job 42 del 1 en adelante este versículo me gustó mucho porque muchas veces es nosotros vivimos esto que Job vivió nosotros vivimos esto y este muchas veces si hace cambio en nuestra vida y muchas veces no no entendemos lo que Dios hace amén dice Job 42 del 1 al 6 respondió Job al Señor y dijo yo conozco yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? por tanto yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía oye te ruego y hablaré te preguntaré y tú me enseñarás de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza amén hermanos cuando Job dice que de oído de oídas te había oído muchas veces es cosas que nosotros vivimos que nos enseñan la palabra vamos a la iglesia oímos predicaciones y solo de oídas conocemos al Señor lo que nos han enseñado pero cuando dice mas ahora mis ojos te ven es cuando el Señor hace trato con nosotros cuando el Señor ya es personal con cada uno de nosotros que el entra en nuestras vidas el entra en nuestros hogares y el no le pregunta a usted si quiere la prueba o no la prueba llega pero el Señor la trae porque va a dar fruto amén porque va a salir algo hermoso de ahí amén hermanos vamos a lavar al Señor en el nombre de Jesús Él me levantará amén hermanos perdón Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Ah, Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Ah, así dice el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá. Ah, así dice el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá. Ah, en sus brazos me sostendrá. Ah, me fortalecerá. Ah, me fortalecerá. Ah, me fortalecerá. Me fortalecerá, en sus brazos me sostendrá. Ah, así dice el Señor. Él me levantará, Él me levantará. Él me levantará, así dice el Señor. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Él me levantará, en sus brazos me sostendrá. Ah, Él me levantará, en sus brazos me sostendrá. Ah, así dice el Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi rey, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Padre de misericordias Muéstrate hoy aquí Pues te quiero contemplar Y adorar, 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 adorar Padre de misericordias Muéstrate hoy aquí Pues te quiero contemplar Y adorar, adorar, adorar Quiero contemplar tu rostro Quiero exaltar tu nombre Te quiero adorar, adorar, adorar Te quiero adorar, adorar Te quiero adorar, adorar Porque solo tú eres Dios Quiero contemplar tu rostro Quiero exaltar tu nombre Quiero exaltar tu nombre Te quiero adorar, adorar Te quiero adorar, adorar Porque solo tú eres Dios Padre de misericordias Muéstrate hoy aquí Pues te quiero adorar, adorar, adorar Pues te quiero contemplar Y adorar, adorar, adorar Padre de misericordias Muéstrate hoy aquí Pues te quiero adorar, adorar, adorar Pues te quiero contemplar Y adorar, adorar, adorar Quiero contemplar tu rostro Quiero exaltar tu nombre Quiero exaltar tu nombre Quiero exaltar tu nombre Te quiero adorar, adorar Te quiero adorar, adorar Te quiero adorar, adorar Porque solo tú eres Dios Quiero contemplar tu rostro Quiero contemplar tu rostro Quiero exaltar tu nombre Quiero exaltar tu nombre Te quiero adorar, adorar Te quiero adorar, adorar Porque solo tú eres Dios Te quiero adorar Te quiero adorar Porque solo tú eres Dios Amén Por la vida Por la vida de nuestro hermano Daniel Que nos compartió la palabra Esa palabra donde Donde nos alimenta Nuestra alma Donde el tema que nos compartió El hermano De que el Señor puso en su corazón Es vivir en el poder de Dios Y bueno hermanos Ha llegado el momento de Como dice la palabra Como dice la palabra del Señor Que oremos unos por otros Entonces ha llegado el momento De orar por las peticiones Esas peticiones que el Señor Ya conoce Y les quiero leer nada más Una porción bíblica Donde dice Confesados vuestras ofensas Unos a otros Y orar unos por otros Para que seáis sanados Entonces ha llegado el momento De que oremos unos por otros De que como al Señor le gusta Que estemos bien nosotros mismos También que nos ayude A no estarnos peleando Unos por otros Sino que Es vivir En paz En tranquilidad Y solamente el Señor Puede dar eso Vamos a hacer una oración Hermanos En general Y luego vamos a leer Las peticiones que han entrado Y a lo mejor Dentran otras más Amado Padre Bendito que estás en el cielo Señor Te damos las gracias Por esta madrugada Señor Que has tenido misericordia Con cada uno de nosotros Los que estamos acá Señor Y los que no también Porque sabemos Que lo vas a levantar Porque eres justo Mi amado Señor Porque cuando dormimos Señor Nos perdemos Y no sabemos Y no sabemos de nosotros Y tú Padre Celestial Nos cuidas siempre Aun estando nosotros dormidos Y nos das la oportunidad Que abramos nuestros ojos Que podamos mover Cada parte de nuestro cuerpo Cuando los levantamos Que podamos gozar De ese oxígeno Padre Del aire Que tú ya Desde siempre Padre Celestial Nos ayuda A que podamos respirar Padre Y vivir Gracias por nuestras familias Por nuestros hogares Gracias Señor Jesús Por estar con bien Estar con salud Señor Gracias por estar aquí Escuchando tu palabra Escuchando las alabanzas Señor Acercándonos a ti Señor Te pedimos Señor Que quites todo estorbo De nosotros Padre El cual Nos pueda impedir Estar ante tu presencia Padre Porque queremos honrarte Señor Jesús Queremos serte fiel Aunque sea en lo poquito Señor Pero queremos venir Gozoso Señor Y queremos servirte Con alegría Con gozo Y júbilo Padre Aunque sea poquito Padre Pero solos no podemos Padre Te necesitamos Hasta para poderte Servir a ti Señor Jesús Necesitamos Todo Todo de ti Señor Así Señor Necesitamos Padre celestial Que tu ayudes También Señor Jesús A todas esas personas En estos momentos Señor Que aún no te conocen Padre Hay en todo el mundo Mi Señor Que muchos Te niegan Padre Que no te reconocen Señor Y yo sé que va a llegar El momento El cual Todas rodillas Se va a rodear Delante de ti Mi Señor Pero para que llegar Hasta ese momento Padre Si no lo podemos Saber en estos momentos Señor Ayúdanos Que tu palabra Llegue a muchas personas Señor Que tienen tanta necesidad Señor De ti Que aún no te conocen Padre Ayúdanos Mi Señor Jesús Para que vengan A ti Padre Para que te conocen Lo grande y bueno Que eres con cada uno De nosotros Te pedimos Por todo el mundo Padre celestial Por todos esos hospitales De todo el mundo Señor Por todos esos enfermos Que están en estos momentos En cama Mas yo y mis hermanos Gozamos Señor Jesús De la salud Y nos podemos levantar Señor Gracias a ti Padre mío Bendito Venimos delante De ti Mi Señor A presentarte Las peticiones Que tú ya conoces Señor Desde antes Ya tú las conoces Padre Pero Permítanos Amado Padre Leerlas Señor Jesús Y que sea para Un rey Gloria suya Mi amado Padre Al igual Esas peticiones Que van a hacer Y que ya Fueron presentadas Delante de ti En secreto Señor También Súplelas Padre Hay mucha necesidad Entre unos Por otros Padre Y en todo el mundo Señor Jesús En nuestras familias Padre Hay mucha necesidad En nuestros hogares Hay mucha necesidad Señor Siempre Padre Ayúdanos a no bajar La guardia Señor A seguir firme Sobre ti Padre Celestial Ayúdanos Señor A meditar en el libro De la vida Padre Que tú has dejado Escrito Señor Para que ese libro Padre Celestial Sea la guía Y que nos enseñes Tú Por medio de tu palabra A seguir adelante A seguir firme Señor Gracias Padre A ti es la honra La gloria Mi Señor Permítenos Señor Presentarte estas peticiones Señor Gracias Señor También te pido Por cada uno De nosotros Señor Por mis hermanos Y hermanas Que en este momento Están aquí Señor En este servicio Por su familia Te pido también Señor Que le bendiga Grandemente A cada uno Señor Gracias Señor Amén Ok hermanos Voy a ir leyendo Las primeras peticiones Donde dice La primera Es de nuestra De nuestra hermana Esmeralda Donde dice Nuestra hermana Esmeralda Pido Pido que oremos Por un Por El hermano Daniel Y la hermana Suzuki Dios lo siga Usando En el estudio Bíblico Que le dan A los jovencitos Incluyendo A mí Joel Gracias Dios Le recompense Por ese Esfuerzo Padre Villo Bendito Mi Señor Nuestra hermana Esmeralda Está viendo Esos guerreros Señor Jesús Donde nuestro hermano Daniel Y nuestra hermana Suzuki Están ayudando A esos jovencitos Padre Están orando Por esos jovencitos Señor Están Señor Jesús Dándole El estudio Padre De tu palabra Señor Jesús Qué bueno Eres tú Padre Celestial Porque has puesto En ellos La necesidad Que deben De llevar Esto A esos jóvenes Porque son Los que más Necesitan De ti Todos Necesitamos Mi Señor Pero los jóvenes Padre Son más fácil De caer En las redes Del enemigo Mi Señor Pero mis hermanos Daniel Y nuestra hermana Suzuki Han visto La necesidad Que hay en todos Esos jóvenes Están llevando Tu palabra A ellos Señor Están haciendo Tu voluntad Están trabajando Para ti Mi Señor Te pido Que les bendiga Grandemente Que les des Esas fuerzas A perseverancia Que les des La sabiduría A cada uno De ellos Señor Para que seas Tu Padre Celestial Manifestándose Por ellos Señor Para que Esos jóvenes Señor Al cual Ellos están Instruyendo En tu camino Mi Señor Que puedan Señor Entenderles A nuestros Hermanos Dale Oídos A esos jóvenes Padre Y ayúdanlos A retener Señor Jesús Lo que Nuestros hermanos Les están Enseñando Padre Y ayúdanos Señor A que en el Momento De que cualquier Obstáculo Se les presente Estos jóvenes Se acuerden De lo que Nuestros hermanos Les están Hablando Mi Señor Por medio De ti Gracias Señor Les pido Que les bendiga Grandemente Y a muchos Jóvenes También Padre Gracias Señor Amén Damos Gracias A Dios Una vez Más Bendito Sea el Señor Que es Tan bueno Su misericordia Es tan grande Amados Hermanos Que Privilegio Tan grande El que nos Da Venir a cantarle En esta hermosa Mañana Amén Cuando muchos Quisieran hacerlo Y tristemente No pueden Porque Pues Quizás Están pasando Una situación Difícil Amén Pero Gloria a Dios Amados hermanos Como dice el Señor En su palabra Verdad El gozo del Señor Mi fortaleza Es Aleluya Si Señor Gracias Padre Y pues Que hermoso Dios Como nos habla Cada mañana Dios bendiga La vida De nuestro hermano Daniel Y su familia Amén Que Por su grande esfuerzo Porque siempre Nos traen una palabra Hermosa Un alimento rico Para nuestra alma Amén Bendito sea Dios Y efectivamente Algún día Le veremos al Señor Tal y como Él es Pero mientras esto Sucede Amados hermanos Adoremos Exaltemos El nombre De nuestro Señor Jesús Acá en la tierra Estemos agradecidos Siempre con nuestro Señor Jesús Por lo hermoso Maravilloso Que ha sido Con cada uno De nosotros Amén Aleluya Que nuestro Señor Jesús Lo merece Los invito En esta hermosa Mañana Que canten Conmigo Amados hermanos No importa Que no cantemos Bonito Amén Lo importante Es que lo hagamos Con todo nuestro corazón Para nuestro Rey Que Lo agrademos A Él Amén Aleluya Para ti Señor Jesús Estas hermosas Alabanzas Recibe las Padres Aleluya En el nombre De Jesús En totalidad A ti Rindo mi alma Y corazón Y corazón No tengo Nada más Que dar Tómalo Mi buen Señor En totalidad Tómalo Mi buen Señor Tómalo Tómalo En tus brazos Cristo Toma mi vida En tus manos Tómalo En tus brazos En tus brazos Cristo Toma mi vida En tus manos Y haz de mí Lo que tú quieras Tómame Aquí estoy Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Mi Señor Mi Señor Jesús Mi Señor Jesús Dios tu presencia Tómalo 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 respirar, oh, mi libertador, Dios, tu presencia, oh, vive en mí, Dios, tus palabras, son, para mí, y yo, te anhelo, Señor, estoy, perdida sin ti, y yo, te anhelo, mi Señor, estoy, perdida sin ti, oh, mi Señor, sí, Señor, estamos perdidos sin ti, amado, puesto que tú eres, Padre, el que mueves absolutamente todo, y sin ti, Señor, nada somos, ¿a dónde iremos, Señor Jesús? A ningún lado, Padre, por eso necesitamos de tu grande ayuda, Maestro, Torre fuerte es el nombre del Señor, Torre fuerte es el nombre del Señor, A él correrá el justo, y levantado será, Torre fuerte es el nombre del Señor, 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 A él correrá el justo, y levantado será, Torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo, y levantado será, Torre fuerte es el nombre del Señor, gracias rey precioso porque ahora sabemos a dónde correr en nuestras necesidades padre te necesitamos grandemente maestro tu padre precioso eres nuestra mayor necesidad porque sin ti señor nada somos aleluya siento la unción en este lugar amados hermanos aleluya siento a todos ustedes estar conmigo en esta hermosa mañana siento el poder del espíritu santo en este momento aleluya gloria a dios siento la unción en este lugar siento el poder de tu majestad señor está aquí Aquí, cubriéndonos, Señor estás aquí, levantándonos, Señor estás aquí, sanando nuestro cuerpo. Sé que estás aquí, Señor estás aquí, restaurándonos, Señor estás aquí, prosperándonos. Señor estás aquí, tocando nuestro ser, sé que estás aquí. Siento la unción en este hermoso lugar. Siento el poder de tu majestad. Siento la unción en este bendito lugar. Siento el poder de tu majestad. Señor estás aquí, cubriéndonos, Señor estás aquí, levantándonos. Señor estás aquí, sanando nuestros cuerpos. Sé que estás aquí, Señor estás aquí, restaurándonos. Señor estás aquí, prosperándonos. Señor estás aquí, prosperándonos. Señor estás aquí, tocando nuestro ser. Sé que estás aquí. Aleluya, Señor Jesús. Esto ha sido para gloria y honra de tu bendito nombre. Aleluya. Bendito Rey, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Síguenos esforzando, fortalece nuestras almas, Señor. Síguenos hablando a través de tus amados hijos, Padre precioso. Amados hermanos, que les sirven al Señor. El Señor les bendiga grandemente de una manera hermosa, especial. Aleluya. Sigamos adelante esforzándonos. Amén. Porque es hermoso seguir hasta el fin. Amén. Gloria a Dios. El Señor tiene maravillas para nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Gocémonos siempre en la presencia de nuestro amado. Bendiciones, amados hermanos, a cada uno. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén, hermanos, hermanas. Damos gracias al Señor. Amén. Por la vida de nuestra hermana María Montufar, que ha ministrado las alabanzas de cierre. Amén. Damos gracias al Señor. Y bueno, de la misma manera, también damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Melvin Rivera, que presentó las peticiones delante de nuestro Señor Jesús. También damos gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Suzuki. Amén. Que ministró las primeras alabanzas. Y bueno, también damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Daniel. Amén. Que compartió el mensaje en esta mañana. Damos gracias al Señor por la palabra. Amén. Amén. Y que sea nuestro Señor Jesús fortaleciendo a nuestro hermano Daniel. Amén. Que sea nuestro Señor Jesús dandole la sabiduría para que siga adelante, compartiendo su palabra. Amén. Damos gracias a Dios por toda la familia de nuestro hermano Daniel. Amén. Y de esta manera, hermanos, vamos a quedar despedidos de este servicio de madrugada. Amén. No sin antes a darle gracias a Dios por esta bendición tan especial que nos ha permitido en esta mañana. Amén, hermanos. Así es que también aprovechamos el tiempo para hacerles la invitación para que se puedan conectar. Amén. En la vigilia. Amén. Que primeramente Dios nos permita tener esta vigilia. Así es que le hacemos la invitación para que se sigan conectando a los demás servicios y también a la vigilia. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, hermanos, en este momento vamos a hacer una última oración para quedar despedidos. Amén. Dios les bendiga.